El presupuesto 2014. El presupuesto 2014 es un presupuesto conformista, un presupuesto resignado en el ámbito de los ingresos e insuficiente y miserable en el ámbito de los gastos. Parece un presupuesto confeccionado por un mal contable que intenta corregir los balances sin conseguirlo a base de martillazos y de recortes sobre los de siempre. Un presupuesto insuficiente, un presupuesto irrisorio para abordar las necesidades y los servicios fundamentales en materia de sanidad, de educación, de dependencia o en sectores fundamentales como la agricultura, como el turismo, como la industria o la innovación. Se olvida este presupuesto de articular una política fiscal seria, una política fiscal que haga posible que paguen más aquellos que más tienen y más pueden aportar a los ingresos de esta comunidad autónoma. Y siguen negándose a la aplicación de algunos impuestos que graban a los que más tienen. No aparece nada sobre un incremento del IRPF en los tramos más altos, es decir, aquellos que ganan más de 100.000 euros. No aparece nada en relación con el impuesto a las entidades bancarias y no aparece nada. Por supuesto, hace poco se ha negado tajantemente con el impuesto a las grandes superficies comerciales, entre otros impuestos. Por tanto, estos presupuestos aumentan los gastos financieros, es decir, los gastos para financiar la comunidad autónoma a base de préstamos, disminuyen las inversiones reales en un 7,74% y el capítulo de personal también disminuye. Se mantienen, por tanto, los pasivos financieros, los ingresos por pasivos financieros, que son los que acaban configurando la deuda de la comunidad autónoma. Se definen 19 políticas de gasto. De esas 19 políticas de gasto en el presupuesto, hay 11 que disminuyen de las 19 políticas de gasto. No las voy a citar todas, pero sí algunas. Por ejemplo, disminuyen la política de gasto que ellos denominan servicios sociales, un menos 0,33%. Según el propio presupuesto. Disminuye la política de gasto denominada agricultura, ganadería y pesca, un 13,95%. La política de gasto denominada empleo y formación, un 3,39%. Y la política de gasto denominada cultura y turismo, cuatro de las once que disminuyen. Políticas de gasto hoy absolutamente sustanciales para intentar salir de la situación de recesión económica en que nos encontramos. Si nos atenemos a los presupuestos estrictamente, el capítulo de personal viene disminuyendo a base de recortes, de laminaciones importantísimas, de retribuciones y de expulsiones del sector público desde el año 2010. Año 2010, 2011, 2013, 2012, 2013 y 2014. Estamos hablando de 985 millones de capítulo uno en el año 2014. En el año 2012 había 1.031 millones de euros de capítulo uno. Pero es que, además, esto es lo que aparece presupuestado, que luego se recorta más todavía, porque cuando acaba el año ese capítulo no se ejecuta según la previsión que se hace inicialmente. Por lo tanto, este capítulo de personal es el capítulo fácil, el capítulo donde se mete la mano de una forma absolutamente poco razonable, poco razonable por no calificarlo de otra manera, y determina, al final, que sea un presupuesto donde la capacidad de gasto de un gran número de empleados públicos en esta región –estamos hablando de más de 50.000 entre todas las Administraciones–, se rebaje de tal forma que se provoque un círculo vicioso. Si se recortan las retribuciones, se recorta la capacidad de gasto. Si se recorta la capacidad de gasto, se recorta la capacidad de demanda. Si se recorta la capacidad de demanda, se recorta la capacidad de producción y, por lo tanto, provoca paro y vuelta a empezar. Ese es el círculo vicioso que se provoca año tras año. Plantea una política de brazos caídos ante el fraude fiscal y la economía sumergida. No hay en el presupuesto ninguna planificación, ningún planteamiento de carácter concreto de incremento de medios o de actividad en el ámbito del fraude fiscal y de la economía sumergida. No hay absolutamente nada novedoso, absolutamente nada. Ningún plan de colaboración con la Agencia Tributaria Estatal, ningún plan de incentivación de los medios materiales y humanos aparece en el presupuesto. Este presupuesto, en definitiva, de la región de Murcia se convierte o hace convertirse a la comunidad de Murcia en una región sin suelo, en una región en caída libre. Anuncian estos presupuestos, insisto, y con esto acabo, más paro, más recesión, más pobreza, peores servicios públicos, salarios que son más bajos y más deuda, mucha más deuda. SEÑORA PRESIDENTA. Nosotros le vamos a preguntar exactamente qué es lo que piensan hacer con esos 11 millones de euros. No vaya a ser que estén diseñando un modelo de televisión que no sea ni siquiera viable con los 11 millones de euros. ¿A qué los van a dedicar? ¿Cuál va a ser el planteamiento de producción, el planteamiento de funcionamiento? ¿Cuántos trabajadores se van a contratar con esos 11 millones de euros? En fin, vamos a ver, porque ahora lo único que sabemos es que hay 2.300.000 euros para gastos corrientes, para el funcionamiento de la inexistente televisión actualmente, para gastos de funcionamiento. 2.300.000. Más 8 millones, por otro lado, más lo que contempla la consejería de presidencia, creo que es. Vamos a ver en qué medida y cuál es el modelo que plantean con esa cantidad. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué es lo que pretenden desarrollar? ¿Qué modelo de televisión pública pretenden hacer con esa cantidad? Sin conocer eso, es difícil pronunciarse sobre la viabilidad y sobre la idoneidad de un proyecto determinado. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.